Estar en nuestros estudios, Virginia, que es la directora de marketing de Casa Silvia, que tenemos hasta la invitación aquí, Casa Silvia, que se va a estar inaugurando, creo que es este sábado, ¿no? Es este sábado. El lunes, el lunes. Ah, el lunes, el lunes, el lunes. Tengo mejor, porque tengo tantas cosas el sábado que no iba a poder ir a comprar a Silvia. Virginia, buen día, gracias por haber venido, ¿eh? No, Rubén, muchas gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, saludar a todos los rancheros. A todos los rancheros. Gracias por recibirnos tan cálidamente. Bueno, Virginia, sucursal, eslabón, creo que dicen por ahí ustedes. Número 33. Número, arrímate un poquitito. Número 33. Nosotros arrancamos en el año 83 y en Colonia Hinojo, que es un pueblito de 2.000 habitantes. Todo de la Barría. Todo de la Barría. Es una de las localidades serranas de la Barría. Y sí, con mucho, mucho esfuerzo. Hace 41 años que estamos en el mercado. Y si bien no somos grandes, 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 somos medianos. Y tratamos de brindar las mejores condiciones a nuestros clientes. Más que clientes, son amigos. Y más que amigos, ya después somos una familia. Somos muy familieros. ¿Por qué ranchos? ¿Por qué ranchos? Porque, bueno, estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires. El lugar más cercano a capital que tenemos es La Plata. En La Plata tenemos tres sucursales. Tenemos tres sucursales en Bahía Blanca. Y después estamos en La Madrid, en La Prida, en Tres Arroyos, en San Cayetano, en Bolívar. Estamos en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. La Madrid y La Prida, te dije, estamos en Azul. Sí, casualmente, Rubén, en Azul, estamos armando un local propio que hace muchos años que compramos el terreno y ya estamos construyendo para poder tener el local de muebles y hogar todos juntos. Porque nosotros vendemos todo lo que es tecnología, hogar, camping, deportes. Te adelantaste la respuesta, porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por dónde pasaba el fuerte de la comercialización? El fuerte es una cadena, electrodomésticos, sí, electrodomésticos y tecnología. Pero bueno, tenemos un, es un importante abanico de productos porque tenemos herramientas, tenemos todo lo que es camping, aire libre, ciclomotores, bicicletas y todo lo que es muebles y colchones. ¿Artículos deportivos van a tener mucho? Porque hay algunas versiones que dicen, este... Para empezar, nosotros en Olavarría, por ejemplo, tenemos indumentaria, calzado y accesorios deportivos de marca. No sé si se pueden nombrar las marcas, pero bueno, tenemos muy buenas marcas como Fila, Salomon, New Ballant, Topper. Tenemos bastantes productos de muy buena calidad y en muy buen precio. Te pregunto, Virginia, si me tenés que definir por uno de estos conceptos mayor atractivo para ser cliente de Silvia. Precios, variedad de artículos, financiación, sistema de garantías de los artículos. Porque son todas las cosas que hacen... Yo te diría que todos vendemos lo mismo. ¿En qué nos diferenciamos nosotros? Nosotros justamente nos diferenciamos en que es un negocio familiar, que estamos muy abocados de lleno a la familia. O sea, nuestra intención es... Siempre el servicio al hogar es uno de nuestros eslogan. Y bueno, ¿cuál es la intención? Poder brindarle a la gente productos de calidad. Nosotros contamos con un servicio... O sea, un servicio post-venta que es de excelencia. Nosotros a la gente tratamos de solucionarle el problema si tienen un producto que no funcionó, porque todo puede pasar, por más que sea una marca líder, el producto puede fallar. Si esto sucede, nosotros le solucionamos el problema a la gente. O sea, no se compran un problema. Nosotros le solucionamos el problema. Pero ¿a qué le llamar le solucionamos el problema? Claro, tenemos nuestro service propio que nosotros le brindamos a los clientes, de las marcas y demás. O sea, ponele que a vos se te rompe la heladera, Rubén. Entonces yo no te voy a dejar sin heladera. Te voy a prestar una heladera, voy a ver qué pasó con la tuya y te voy a solucionar el problema. Esto es lo que más le interesa al cliente, más allá de quién se arregla la de él. Dice... Claro. Pero yo me quedo sin heladera. Me la arregla el servicio propio, el de la marca, el de... Este es el problema. Claro. La idea es simplificar. Después tenemos, en cuanto a financiación, tenemos planes de financiación propia, que son nuestros créditos personales a sola firma, que siempre decimos que son cómodos, accesibles y seguros. ¿Y por qué digo esto? Porque lo importante cuando la gente compra con un crédito personal es ver el importe de la cuota. Porque vos en la cuota estás pagando una tasa de interés. Entonces tenés que ver cuánto terminás de pagar al final, sí, el producto. Entonces nosotros en este momento tenemos cinco cuotas sin interés y tenemos hasta planes de diecinueve cuotas fijas. Diecinueve cuotas. Diecinueve cuotas fijas. Cinco sin interés en muebles y en calzado. En hogar tenés tres, cuatro, según los productos. Y después tenemos hasta doce cuotas sin interés con las tarjetas de los bancos. Con provincia tenemos promociones espectaculares porque tenemos el 10% de descuento y cuatro sin interés. También en nuestra página web la gente puede ingresar y comprar en la tienda de Banco Provincia, en Provincia Compra, que casualmente estaban haciendo hasta doce cuotas sin interés ahora. Así que bueno, las alternativas de pagos son un montón. Ah, tenemos un plan para la gente de campo que pueden pagar a 180 días. Es un sistema de pagos con cheques, aguardando las cosechas, los trabajadores golondrinas, viste, que están tan... Sí, el propio productor tiene un sistema de ingresos diferente. Que muchas veces está esperando la cosecha para agarrar un mango y decir, bueno, voy, compro, invierto, hago tal y cual cosa. Y bueno, nosotros tenemos eso que también es muy importante. Después, también hay veces que sacamos promociones y descuentos por productos, por ejemplo, en un solo pago, que lo podés hacer con débito, con tarjeta de crédito, contado, y hacemos promociones de ofertas, muy importantes para aquel que también quiere comprar descontado. Y en cuanto a la calidad, ya te digo, la calidad de los productos, compramos directo en fábrica y también tenemos a veces... Ahora estaba medio complicado, pero hemos importado productos también como muebles, y cuando no había acá, ahora, bueno, estamos tratando de... Estamos trabajando todo con empresas directas de... Trabajamos que yo, muebles estables, por ejemplo, por decirte. En colchonería tenemos todas las líneas a muy, muy buen precio. Y una cosa muy importante, también tenemos deco. Todo lo que es decoración, ropa blanca, textiles decorativos. ¿Qué eso hace al hogar? Porque vos entrás a un lugar y lo ves frío, vacío. Nosotros tenemos una línea muy linda que acompaña toda la parte de muebles. Virginia, lamentablemente son como demasiado para un solo aviso, como decía Garundi, ¿no? Sí. Están inaugurando el lunes en Hipólito y Rigorio, en Vivot. Vivot 2985, esquina Hernández Canto. Sí, frente a la municipalidad, haciendo esquina con la municipalidad. El lunes, ¿cómo será el lunes? El lunes vamos a abrir en horario comercial de 8 y media a 12 y media y después hasta las 20 horas, de 16 a 20. Pero lo importante de esto es que vamos a tener sorteos sorpresa. O sea, vamos a hacer sorteos sorpresas que la gente puede ir, retirar su número y participar. Y también tenemos el sorteo de un Smart TV RCA 55 pulgadas, Ultra HD, que es espectacular, re lindo. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer para ganárselo? Para ganárselo hay que llenar el cupón. Ahí yo traje uno de los que están repartiendo, que la gente esto no lo tire. Es muy importante que no lo tiren. Porque ahí abajo, del otro lado, sí, del otro lado tienen el cuponcito para completar. De este lado, ahí. Rubén, ese cuponcito lo depositan en nuestra urna y el 16 de agosto creo que... ¿Este me lo dejás? Sí. ¿Este lo lleno yo? Sí, lo completás vos y lo llenás y lo depositás en la urna. Bueno. Pero no dejen de ir el lunes. ¿Le podemos hacer colgar un hilito de acá que queda fuera de la urna? Para sacarlo, para que sea más fácil. Bueno. Estaría bueno. Bueno. Y eso será todo el día lunes. El día lunes, sí. Hemos hecho invitaciones. No le pusimos horarios a las invitaciones porque en realidad la idea es que la gente se acerque. Van a estar los directivos de la empresa, van a estar todos los chicos de acá. Y bueno, conocer las instalaciones, pasar un momento agradable, charlar, conocernos y participar de los sorteos sorpresa. ¿Qué van a hacer durante toda la tarde? Así que están todos invitados, todos invitados para conocernos. Le decimos a los rancheros nuevamente gracias. Nos han recibido muy bien. Estamos parando en el hotel y bueno, nos han recibido muy, muy bien. Hemos comido muy rico en el club. Bueno. La roticería también nos trae comida re rica porque estamos haciendo jornadas de 12 horas más o menos con los chicos. Así que bueno, la cosa es terminar y que quede muy lindo para el lunes. Para poder recibir. Nosotros estaremos por allí dándonos una vuelta. Muchísimas gracias Rubén. Un gusto. No, por favor. Virginia es, desde hace muchos años, nos contó fuera de micrófono un poco la historia acompañando este emprendimiento que nace de un hombre casi de campo, de un hombre rural. ¿Cómo es el nombre? Omar Schamberger. Omar Schamberger. Bueno. Y que alguna vez puso una casa de artículo del hogar y mire a dónde está llegando. Y no se sabe a dónde llegará, ¿no? Porque ahora ha llegado a Rancho y dice de Rancho después nos lanzamos. Y fundamental la humildad que tiene. Bueno. La humildad. Lo conoceremos también seguramente. Bueno, Casa Silvia que inaugura el próximo lunes en la esquina de Vivot, que es la continuidad de Yrigoyen. Que lo aprendan también nuestros chicos que tuvieron que ir a mirar el cartelito. Allí en la esquina del Palacio Municipal en Rancho. Nuevamente, gracias y suerte, Virginia. Gracias. Gracias a ustedes y un abrazo grande para todos los rancheros. Tiempo de radio. Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar. Hola, ranchos. Tenemos buenas noticias. Inauguramos este lunes 10 en Vivot 2985, esquina Hernández Castro. Están todos invitados a Casa Silvia. Los esperamos para conocernos, recorrer las instalaciones y participar de los sorteos sorpresas. Una cita infaltable. No te quedes afuera. De lunes a viernes, de 8 a 30 a 12 a 30. De 16 a 20 horas. Sábados de 9 a 13. Y de 16 a 20 a 30. Vivot 2985, esquina Hernández Castro. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Casa Silvia, siempre te da más.